Ahora sí, van a ver surgir la magia después de que practiquen el Gucha Se van a dar cuenta, se van a dar cuenta Ahí está Aquí hay muy... aquí hay un 50 y 50 de que falla el primer golpe Porque aquí hay un cabrón 50 y 50 de que falla el golpe Estás acá, güey Te dije Ok, no lo fallé Perfecto No lo fallé, lo cual está God Uy, la cagué muy feo ahí, la verdad, me atoré Perfecto Ay, casi te daba Desgraciada ¿Qué andas haciendo? No vas a llegar ahí, loco Vas a llegar ahí, vas a llegar ahí, vas a llegar ahí Tengo presencia, ¿eh? ¡Presencia! 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 ¿Presencia? Ahí está La agarramos Y vamos a sentarla acá ¿Hay gente acá atrás? No Perfecto Pensé que había gente en esta máquina, la verdad Pero está bien, está bien, está bien Vamos a dar un pequeño paseo aquí, rápido así, para coger todo Tiene que venir el bader Me imagino que ya va a venir Me la estoy jugando mucho en irme por acá, la verdad Si te soy sincero ¿Qué onda tú, mierda? Perfecto ¿Me vas a querer stunear o no? Perfecto Y voy por ella Voy por ella, voy por ella, voy por ella ¡Ay! ¡Mira quién salió aquí! ¡El fantasma! Para su casa ¡Eh! ¡Me están dando agua! Espera, deja, mato a este Menguillal Tomo agua No sé para qué hiciste eso, la verdad Pero anyways Ahí está Tomo agua, tomo agua Perfecto Ahí está Y vamos a sentarlo también ¿Ya vieron, chat? Y canjearon Muteame Muteame ¿Cuánto dura el muteame? ¿Dudas? No me acuerdo, loco Dos minutos Tadale Oh my god Eh, muchas gracias Muchas gracias por esos 45 bits ¿Son verdad? Si no, porque tiene un corazoncito ahí, loco Bueno, muchas gracias por el apoyo, panita Muchas gracias, Zink Zink and Cry, se llama Muchas gracias, se agradece de corazón, loco Muchas gracias, te mando un corazoncito coreano Por esa donación ¿Dónde está? ¿Quién es la mercha? Ah, aquí está Smerchan, ¿no? Ah, no, la toima, así es la mercha Perfecto, bien Muchas gracias, pana, muchas gracias Te lo agradezco Ya estás muerta, pana Ya estás muerta Ya, GG Chat ¿Vieron? ¿Sí o no vieron esa diferencia, loco? ¿Sí o no vieron esa diferencia? Jugando con Smiley Face A jugar con otro Hunter, loco ¿Vieron esa gran diferencia? Abismal, claro que sí, abismal, pa Ahí está Así de fácil, loco Así de fácil Easy peasy Ahí está Pero muchas gracias Muchas gracias por la donación, loco Te lo agradezco mucho